Hola, en el breakout del día de hoy vas a aprender a resolver ejercicios y problemas con productos notables. Productos notables hay varios. En este vamos a ver uno que se llama cuadrado de la suma y de la diferencia de dos cantidades. En realidad serían dos casos, pero los vamos a estudiar juntos. Resulta que cuando tú multiplicas x por x, eso te da x al cuadrado. De la misma forma, cuando tienes una suma, a más b por a más b, eso es lo mismo que a más b al cuadrado. Pues bien, hay una fórmula que te permite realizar esta multiplicación o este cuadrado de la suma de dos cantidades. Esa fórmula es la siguiente, cuadrado de la primera más dos veces la primera por la segunda más cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, dependiendo de las expresiones que tengas aquí, tú aplicas esta fórmula. Por ejemplo, 7x más 10y elevado al cuadrado. ¿Qué tienes que hacer? Tomas este primer término, 7x, y lo elevas al cuadrado. 7x lo vamos a elevar al cuadrado. Más 2 veces, colocas el 2, multiplicado por esta primera expresión, 7x, por b, que viene siendo el segundo término, 10y. Más, ahora viene el segundo término, que es 10y, elevado al cuadrado. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a resolver las operaciones que están planteadas. 7x elevado al cuadrado. Ten en cuenta que vas a elevar tanto el 7 como la x al cuadrado. 7 al cuadrado es 7 por 7, o sea, 49. x elevado al cuadrado. Lo escribes así, más. Esto es un solo producto. Debes resolverlo al tiempo. 2 por 7, por 10, 2 por 7, 14, por 10, 140. Y te queda xy. Más, voy a elevar 10y al cuadrado. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Y queda al cuadrado. Listo, ya resolvimos nuestro primer ejercicio. Te dije que íbamos a ver de una vez el otro caso, que es cuando es una resta. Entonces, si tú tienes a menos b por a menos b, significa a menos b elevado al cuadrado. ¿Y cómo te va a quedar esa fórmula? Te va a quedar casi que igual a esta, solo que aquí en el 2, en lugar de más, va un menos. Menos 2ab más b al cuadrado. Esa es la fórmula. Para el caso de cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Ejemplo, vamos a colocar una con exponente. 4m a la 5 menos 9n a la 4 y esto va a estar elevado al cuadrado. Aplicando la fórmula, entonces recuerda que esto se llama a y esto se llama b. Así que dice al cuadrado, tú escribes 4m a la 5, pero en un paréntesis elevado al cuadrado. 4m a la 5 menos el número 2 multiplicado por a, que es el primer término, 4m a la 5, por b, que es 9n a la 4, más b al cuadrado, o sea, 9n a la 4 elevado al cuadrado. Ahora, resolvemos las operaciones, 4m a la 5, lo voy a elevar al cuadrado, 4 por 4, 16, coloco la m aquí. Ten en cuenta que vamos a aplicar una propiedad de las potencias. Entonces, en este caso debo decir 5 por 2, 10, queda m elevado a la 10, menos 2 por 4, 8, por 9, 72. Colocas, como estos factores no están elevados, queda m a la 5, como está, y n a la 4. Ahora más, elevo aquí 9 al cuadrado, 81, y ya sabemos la propiedad, se multiplican los exponentes, 4 por 2, 8. No se te ocurra decir 9 por 2, 18. Es diferente elevar un coeficiente, un número, al cuadrado, es multiplicarlo por el mismo. Mientras que elevar una potencia a otra potencia, ahí sí se multiplican los exponentes. Eso es todo. Puedes resumir esos dos productos notables en una misma fórmula de esta manera. Si tengo suma o si tengo resta de dos cantidades y la voy a elevar al cuadrado, eso me va a quedar cuadrado de la primera. Si era suma queda más, si era resta queda menos, 2ab más b al cuadrado. Entonces aquí te puedes dar cuenta exactamente qué es lo que diferencia una fórmula de la otra, solamente este signo. Seguimos en nuestro campamento. Bye.